...y pasional temblando de ansiedad, quiero en tu brazo morir Tengo miedo de perderte, de pensar que no he de verte Porque esta duda brutal, porque me abre de sangrar Si en cada beso te siento desmayar Sin embargo me atormento, porque en la sangre te llevo Y a cada instante, febril y amante, quiero tus labios besar Te quiero siempre así, estás clavado en mí, como un puñal en la carne Y ardiente y pasional temblando de ansiedad, quiero en tu brazo morir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!